Bueno, después de la nota de fútbol callejero voy a ver si me animo a mostrar la efe del reggaetón. Volviendo a la compostura, esto fue todo lo que les voy a mostrar de mi reggaetón. Es algo oculto que no estoy mostrando por ahí, por eso detrás de la barra. Arranca el octavo mundial de fútbol callejero o fútbol homeless. Es realmente el nombre, para decirlo bien, es las personas en situación de indigencia. Argentina va a viajar nuevamente, 64 equipos de todo el mundo. El último campeón fue Ucrania. Estuvimos con los protagonistas que nos cuentan de qué se trata este evento mundial. Estamos muy orgullosos y contentos de poder contribuir con ese proceso de mejoramiento, cuyos resultados han sido fabulosos. Hace siete años que estamos trabajando con esto y acá estamos viendo muchachos que permanentemente han salido adelante, que tienen una actitud erguida ante la vida, han podido consolidar sus familias, volver a recuperar sus lazos familiares también. Muchos que venían del interior y estaban en una situación de gran vulnerabilidad aquí y tal vez por vergüenza no lo planteaban. Y han vuelto con la frente bien alta a recuperar sus familias, el contacto con sus hijos, con sus esposas, con sus padres. Entonces, sin duda, es un mecanismo que, gracias al fútbol, que nos gusta todo y nos permite tomar un proceso mucho más directo, más rápido y bastante lúdico, porque es lo que venimos a hacer. El deporte para la gente de la calle es muy bueno, te saca la droga, mucho del alcohol, conoces más gente, te despeja más de lo que vos no podés despejarte solo. El fútbol este es así, se hace el fútbol calle en distintos países del mundo, más en Europa. Como yo estuve en Europa y estuve en Australia y pasé un buen momento allá, me cambió mucho la vida y ahora, gracias a Dios, le doy que estoy bien y sigo haciendo fútbol, soy el arquero. La imagen que queremos de este equipo, que sea unido y es más social que, digamos, que es un grupo que trabaja cordialmente tres veces a la semana y queremos que este equipo siga adelante y que entregamos la copa acá a nuestro país. Ganarle a Brasil y que salgamos campeones. Y sin duda llevan la pasión de cualquier hincha argentina, ganarle a Brasil es su sueño. Pero hay un sueño muy grande detrás de todos estos chicos, detrás de todos estos jugadores. El 73% de los chicos que han participado en este proyecto que ya representan a la Argentina han dejado la droga, han dejado el alcohol, se han reencontrado con su familia. Han encontrado un contexto donde sentirse seguro, tienen el sentimiento de pertenencia a un grupo y además tienen esto de haberlo vivido, haberlo sufrido. Se brindan a actividades de carácter social, a colaborar con los otros, se convierten en entrenadores y jugadores para poder transmitir que hay sueños que se pueden cumplir y que se puede salir de aquello malo que uno ha vivido. Más allá de qué título traigan, qué puesto traigan, ellos para nosotros ya son ganadores porque se han animado a apostar a la vida. Va a arrancar el 19 de este mes ya el Mundial en Brasil en Copacabana y Argentina otra vez representado por una camiseta celeste blanca.